Los espacios de innovación son absolutamente necesarios. La apuesta de la Junta de Andalucía por el crecimiento de esta infraestructura científico-tecnológica ha sufrido una transformación importante en lo que es la economía del conocimiento. Por lo tanto, yo creo que estamos en un buen momento que tenemos que seguir mejorando y aprovechando día a día. Los beneficios para empresas en parques científicos-tecnológicos son muchos y muy variados. En primer lugar, tienen la oportunidad de convivir en un espacio de innovación donde hay un ecosistema conformado de ciencia, tecnología y empresa. Tienen una cercanía absoluta a lo que sería la universidad, como aquí en Cartuja, que contamos con la Universidad de Sevilla o la Universidad Internacional de Andalucía o centros de formación y universidades privadas. Es cierto que también tienen la cercanía a los centros de investigación y luego tienen una ventaja fundamental. Primero, una imagen de marca, un posicionamiento internacional ya impulsado desde la gestora del parque, pero además tienen la capacidad de colaborar y cooperar directamente y conocerse mutuamente de una manera mucho más eficiente que en otros espacios industriales o empresariales. Digamos que, aparte de todo eso, tienen la ventaja de contar con una gestora de parque que fomenta mucho la cooperación, la innovación, impulsa programas de apoyo para las empresas que aquí residen en Cartuja. El parque tecnológico Cartuja, primero, hay que decir que es el primer ejemplo mundial de reutilización de un espacio diseñado para albergar a una exposición universal en un parque científico y tecnológico. Y tenemos una ventaja y una peculiaridad distinta a la mayoría de los parques tecnológicos que conforman el mapa mundial de parques, que somos un parque urbano, a escasos cinco minutos caminando y muy cerca de todos los servicios públicos de transporte, de logística o de comercio que hay en la ciudad de Sevilla. Y tenemos ahora mismo la capacidad de atraer empresas extranjeras a través de esta imagen de marca de esta Sevilla tecnología que entre todos tenemos que crear. La subvención global del programa operativo FEDER 1420 de Andalucía para nosotros es un instrumento fundamental. Es una herramienta impulsada por la Agencia IDEA que realmente tenemos que aprovechar para impulsar, mejorar el ecosistema de innovación de Andalucía. Esas tecnologías, esas innovaciones que aquí se desarrollan debemos trasladarlas a otros espacios industriales para mejorar la industria de todo el conjunto de la industria andaluza.